El aguajar, el arroyito que sabe mis sentimientos. ¿Qué tal amigos? Les saluda Gustavo Velázquez y esta cremela Orquesta Juventud Latina para enviar un saludo cordialísimo a este tremendo programa 10 sobre 10 de Luis Ernesto Terán. Un abrazo grande para todos, esperamos estar en el corazón de sus hogares y en el corazón del recuerdo. Gracias y siempre arriba Luis Ernesto Terán, 10 sobre 10. ¡Gracias!